El uso de la voz, el diputado Hugo Alday. Muy buenas tardes, magistrado. Bienvenido. Con el permiso de la mesa y de los compañeros. La Sala Superior, entre 2018 y 2019, resolvió acciones afirmativas relacionadas con personas con discapacidad, principalmente en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es, en cuanto a sus derechos políticos, el segundo para formar parte de todos los organismos relacionados en materia política y el tercero para desempeñar una función pública. De acuerdo a datos nacionales, el 7% de los mexicanos aproximadamente tiene alguna discapacidad y obviamente esto va a crecer porque la mayoría de nosotros, con el paso del tiempo, podemos llegar a este tema. Sin embargo, nos dicen los números que sólo el 0.2% de las personas con discapacidad han sido consideradas para estos supuestos. Mi pregunta va en el sentido de cuál es el criterio del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo al respecto de estas afirmativas, de estas acciones afirmativas de reciente resolución. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, deputado. Pues como he comentado, el Tribunal Electoral de Quintana Roo es un tribunal garantista que siempre va a estar en pro de los derechos humanos. Efectivamente, es una agenda pendiente legislativa la inclusión de este grupo vulnerable en la legislación, así también como la diversidad sexual. Recordemos que este tipo de acciones han sido a golpe de sentencias. El Tribunal Electoral de Quintana Roo es importante establecerlo. En el presente periodo que se informa, no hubo ningún juicio relacionado con este tema de personas con discapacidad. Sin embargo, el Tribunal Electoral tiene el firme compromiso y la observancia plena de observar en todo momento los derechos humanos de forma sustantiva. Gracias. Muchas gracias, diputado.